¡Alexandra! Ya es de él para enamorarse, pero si las chicas cuando escuchamos las canciones, suspiramos, lo vivimos, lo gozamos, tienen que ver a cuatro hombres esgalillándose por Luis Fonsi, es el video más gracioso que usted pueda ver, pero con ese sentimiento, ¿qué tiene que decir el de eso? Además, le traemos una tronco de sorpresa esta noche, que yo sé, y conociendo a Luis Fonsi, se le van a, mire, a parar los pelos. ¡Arrancó Alexandra de Noche! ¡Vamos! ¡Arrancó Alexandra de Noche! ¡Arrancó Alexandra de Noche! ¡Arrancó Alexandra! Aquí estamos, mire, este estudio está lleno de gente, bueno, es que tiene que ser así, porque hoy llega uno de esos súper artistas que queremos muchísimo y nos encanta escuchar a Luis Fonsi. ¡Fonsi! 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 ¡Feliz de... gracias igual, feliz de recibirte aquí, adelante Fonsi, en tu casa, en Telemundo, te vi a Jenny Seymour y sus amigos. Y me estuvo tan gracioso el cuento de que te paras media hora antes, así a mirar a la señora del counter y ella dice, porque Fonsi, fíjate. Soy un exagerado, soy como muy intenso últimamente, no sé qué pasa con el tema de los vuelos, me gusta estar temprano, antes de que llegue el avión y ser el primero, no sé, son cosas que... pero bueno, me lo disfruto, no pasa nada. Y antes tenías que velar una cosa que fuese ahí, bendito, pero que es la guitarra. Esta guitarra es, pero que hay que... ni un guayacito. Y ahora tienes que velar por la guitarra, más por el coche de Icaela, que no te lo vayan a... Y los motetes, porque ahora uno tiene que viajar un poquito con más bultos, más preparado, con los wipeys, con la... De todo un poco. Mire, y hablando de viajes, hace poquito estuviste con Raymond Arrieta, bendito. Si ustedes ven a Raymond por ahí así cojeando, es que se fue a frontear con Fonsi para Colorado a esquiar. Y le dijeron, Raymond, cuéntalo tú, ¿cómo es? ¿Te atreves tirarte de allá? Sí, mira, la verdad, él fue poco a poco, no lo puedo culpar, porque el primer día él no se atrevió a esquiar. Él dijo, no, yo los espero aquí, voy a shopping, por el pueblito de Bera, tranquilo. Y la verdad es que nosotros no quisimos empujarlo demasiado porque sabíamos que él estaba empezando. Y ya creo que fue el tercer día que dijo, voy a esquiar, vamos. No, y se fue con el casco bien caro, gafas. No, no, él tenía un look impresionante. Él salió del aeropuerto vestido ya, para esquiar. Sí, sí, no, que por lo menos a nivel de pinta tenía una pinca brutal. Y empezamos a ensayar, a practicar en las verdes, hay como un área donde uno va practicando. Y la verdad es que lo estaba haciendo súper bien. Es un tipo que hace ejercicio, que está al día, ¿no? Y bueno, fuimos poco a poco bajando la montaña y teníamos un plan de ataque. Yo iba primero, Raymond en el medio y Tony Mohen atrás. Lo teníamos bien guardiado, ¿no? Claro. Íbamos poquito a poco y de repente Raymond empieza a quedar más rápido. Y más rápido y me pasa por el lado. Y yo, pero, oye, agarró confianza y de repente uno se pone en posición de empezar a esquiar rápido. Y yo iba lo más rápido que yo podía y con todo y eso no le llegaba, imagínate. Íbamos ahí hasta que de repente yo veo un esquí volando por acá, un palo por acá, una pierna por acá, el casco por allá y lo agarro así en la nieve. Así con las piernitas paridas, como cuando se te entierra la cabeza y quedan así las piernitas. Y tú sabes que él tiene buen sentido del humor. Me dice, estoy bien, estoy bien, creo que me partí la rodilla, pero estoy bien. Y poco a poco lo levantamos. No, pero de verdad que lo hizo muy bien. No, no lo puedo tirar al medio. Lo hizo muy bien. Lo único que saca ella sí fue bastante graciosa. Lo hizo muy bien. Lo único que terminó así, por poco se parte la rodilla y arrancó el año en Raymond y sus amigos con una cuellera. Lo vi, lo vi. Pero la pasó brutal. Y creo que continúe con Tony debe ser un vacilón. Lo pasamos muy bien. Fonsi, he encontrado un video en donde hay cuatro machos, mira, esgalillados con tu música. ¿En serio? Y españoles, así que ya tú sabes que toda esa gente allá están. Y míralos a ellos cómo se han puesto así desde los pies. Y ahora se intentó esas lágrimas, esa sensación de felicidad. Yo prefiero que en el cuerpo me empecé. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso de calor, eso de calor, porque tú ya no, porque tú ya no. Ah, mira, 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 claro, es un poco de... Una nueva pregunta. Además aquí, mira, 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 vibrando y todo. Como cerrado, como cerrado. ¿Tienes a los españoles también? ¿Cautivo? La madre, la madre patria, tío. La madre patria. Vi hace poquito en el Nuevo Día que salieron unas fotos de la boda. Ay, aquello es un sueño. Eso fue en un museo. Bella, que yo no las había visto. Esa experiencia, esa boda y teniendo ahí a Micaela desfilando, ¿cómo fue Fonsi? Cuéntame. Fue especial, fue especial porque yo creo que más que nada el hecho de poder compartirlo con nuestra hija y hacer esta celebración porque en realidad nuestro noviazgo fue bastante serio. Pero esto fue como lo que necesitábamos para ya formalizar algo que siempre fue muy formal y muy serio. Pero más que nada ver a Águeda, obviamente vestida de novia, y ver a mi niña vestida, pues le dio una magia increíble. Lo hicimos en Napa Bali, que fue el primer viaje que nosotros hicimos como novios, Águeda y yo. Y era como, nos encanta el vino, nos encanta el tema de los viñedos. Y fue algo muy privado, muy familiar. Éramos 22 personas. Y ya, una cena, celebración, mucha fiesta porque somos boricuas y nos gusta el baile y todo eso, pero fue muy, muy especial. Y yo imagino que se vayan entrando, mira, con ese traje blanco así bello. Y ella tiene esa facilidad para tirarse esas miraditas así, que seguramente cuando tú llegas, era cuando llegó hasta donde ti, te temblaba hasta la vida. Cuando escogimos las fotos, ella siempre salía perfecta, la niña perfecta. Y el feo de la foto era... Déjate de cosas. Yo quería tratar de escropearme en todas las fotos, pero bueno. ¡Qué feo! Mira, y Micaela ya te ha llevado café, te ha dicho, papá, déjame peinarte, aquello y lo otro. Te ha metido en la casita de las muñecas de Frozen. Sí, 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 yo soy ya experto en Frozen. Cualquier pregunta que tengan sobre los personajes, las canciones, los vestidos, por favor, a la orden. Me lo sé todo. Me encanta, te juro que para mí es increíble cambiarle los vestidos, cambiarle las colitas, como dice ella, que son los moñitos, los zapatos. Ella es bien girly y eso me encanta, que le gustan las princesas. ¿Y no te dice, papá, tú eres Olaf? Ella, no, no. ¿Dónde te dice que no eres? Ella me dice que yo soy su príncipe. ¡Ah, Dios! Que es Olaf ni Olaf, yo soy un príncipe. Bueno, en casa le dicen a David que él es Olaf. A David le tocó. No, pero Olaf es divertido, a mí me encanta ese personaje. Está chulísimo. Y vamos a ver los paseos de Fonsi con su hermosa bebé. Mientras él va haciendo acá, ella atrás le contesta. Mira, esto fue en la cuenta de Instagram. ¡Ah! ¡Ah! Sí, eso fue hace tiempo, eso fue hace como un año, año y medio. Ah, sí, ya estaba ahí bebita. Y todavía tenés el paseíto con ella. Sí, la semana pasada, a mí me encanta salir en la bicicleta, a mí le encanta como la naturaleza, los pajaritos, las ardillas, por mi casa hay como muchas ardillas. Pero ahora ella es una diva. Antes cantaba, ahora se pone sus gafas, iba por ahí como si yo fuese el chofer y ella disfrutando del aire. Es muy gracioso, a mí es un personaje. Eso está gracioso, porque mira que yo cuando era chiquita, iba por una carretera con papi y mi mamá me dice ¡Ay, una ardilla! Y era una clase rata, así de larga. ¡No, no, un ratón! Mi mamá me hizo una ardillita, eso es que yo me vaya en Disney. Así que, nada que ver. Este año pasado tuviste la oportunidad de hacer unos dúos espectaculares, incluyendo uno con Juan Gabriel. Sí, que acaba de salir el disco hace dos días, el disco de Juan Gabriel, si no me equivoco se llama Los dúos, y tuve la oportunidad de cantar con el maestro de maestros, ¿no? Y la has compartido con ese divo, eso es un espectáculo. Es un espectáculo, porque estamos hablando de, bueno, yo no había nacido y ya él era un divo, verdaderamente, y el hecho de que me invitó, creo que para mí es un privilegio, ser como puertorriqueño, estar ahí y cantar una canción que se llama Te lo pido por favor, una canción que a mí me encanta, lo grabamos en su estudio. Un ser humano lleno de muchas anécdotas, uno aprende cuando habla con él, un bozarrón, además de que tiene una pluma, como compositor lo aprecio muchísimo. Y yo creo que uno aprende, cada colaboración he tenido la oportunidad de colaborar con gente importante, Juan Luis Guerra, desde Cristina Aguilera, o sea, muchos géneros diferentes, cantantes de flamenco, entonces musicalmente, pues eso a mí me llena mucho, porque yo creo que uno aprende mucho. Y es un tipo así gracioso, como se ve así, como que en su delivery, o es más, chabón. Sí, 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 es muy interesante, muy interesante, fue una experiencia increíble, y de hecho grabamos varias canciones juntos, al fin nos quedamos con esta, pero también hicimos como una especie de video, y él es muy, él sabe lo que quiere, y él dirigió el video, y él decía, párate aquí, no, la luz aquí, cámbiame esto, lleva a todos los ángeles del mundo haciendo esto, así que es muy interesante trabajar con gente así, que lo tiene más claro que el agua, y por eso lleva, por eso ha sido una trayectoria increíble, así que fue un honor, espero que les guste mucho el disco. Qué muchas experiencias interesantes, yo soy el artista, cuéntame, ¿estamos ready? Fue bonito. ¿Este año no vas a estar en Yo Soy el Artista? Que yo sepa no, que yo sepa no, hay un programa bastante interesante que estoy a punto de cerrar ya, no quiero adelantarme a los hechos, pero sí voy a hacer algo similar en Latinoamérica, un programa muy importante, pero me encanta poder colaborar como coach, como trainer, como sea que lo llamen, dependiendo del formato, en este tipo de programas. Yo Soy el Artista fue increíble, fue un ganador puertorriqueño, Arón, que de hecho lo invité ahora, va a cantar conmigo en los conciertos. ¿Y la novia la vas a llevar? Sí, porque si no, el tipo no canta. Eso es con la novia, eso es todo el tiempo ahí, eso ya quiere ver intimidades, que él la acoge por el... bueno, una cosa que es fuerte. Sí, no, no, él no funciona sin ella y me parece muy bien. Está chévere. Me parece muy bien, detrás de, ¿cómo es? Detrás de un buen hombre hay una gran mujer, algo así, ¿no? Espera de decirlo. O lo cambié, bueno. Eso cambió un poquito. Pero bueno, lo importante es que las mujeres son las que mandan, eso es lo que quiero decir. ¡Eso es, Fonsi, es bueno para adelante! Oye, Fonsi, pero eso va a estar bien interesante con Aron Ayer, vamos a estar hablando del concierto. Al regreso de la pausa, quiero que sepas lo siguiente. Cuéntamelo. Siempre que vienes para acá, las peticiones en el lobby, yo lo anuncio el día antes, mira que va a estar Fonsi y me escriben por el inbox de Facebook, en Twitter, aquello y lo otro, mira, yo puedo estar allí, son muchísimas, y pues este estudio es pequeñito, no es como el de Rimo, que es aquello. Pero en esta ocasión traímos a una persona que tú has sido inspiración en su vida. ¿Ah, sí? Y que en los momentos en que estaba su mamá ahí, faja con él, él miraba a Pablo y Fonsi, y te lo voy a traer, se te van a parar los pelos. ¿En serio? Así que usted quédese ahí, que eso es lo próximo en Alexandra de Noche, no se vayan, vamos a ver. Estamos aquí en Alexandra de Noche, junto al querendo Luis Fonsi, que le tenemos una sorpresa, pero antes tenemos que hablar de este súper concierto que va a estar presentando sábado y domingo en el Coliseo. Bueno, me quedan pocos días, ya estoy en los nervios, estoy sérico ya, insoportable, pero feliz, feliz porque es el concierto, es esa fecha que uno está ahí haciendo el countdown de todos los días, estamos preparando algo sumamente especial, obviamente un recorrido de todas, de toda mi carrera, de todos mis discos, de todos esos momentos especiales, sorpresas, y nada, espero que la gente lo disfrute, son dos noches, y ahí estaremos dejándolo todo literalmente sobre ese escenario. Lo sabemos, y el ser en Puerto Rico te agrega una presión adicional, que a uno no le hace falta, pero es el país de uno, es tu gente. Totalmente, yo le dije a mis padres, a mis hermanos, a mi esposa, tengan paciencia esta semana conmigo, porque voy a estar insoportable, please, déjenme tranquilo, yo me pongo nervioso, pero esa es parte de mi preparación, y yo creo que más que nada es como que el respeto que le tengo al escenario de Puerto Rico, a mi público que me conoce, que me ha visto crecer, que gracias a este público he podido llegar al resto del mundo. Entonces, eso me crea un poquito de tensión, pero a la misma vez, eso se convierte en una emoción y una adrenalina impresionante. Cuando se acaba ese show, es como un alivio de decir, ah, aquí estoy con mi gente, y es un lujo, no todos los artistas tienen la oportunidad de sentir esa emoción en su tierra. Hay muchos amigos que conozco que de repente no tienen éxito en su tierra, y tienen mucho éxito fuera de su país, y poder uno llegar a su casa. Cuando terminas ese concierto, porque, ¿verdad?, te traes la adrenalina y dices, eh, otra, ya tiene otra, y se acabó y la gente se está yendo. ¿A qué hora te duermes? A las dos, a las tres de la mañana, porque uno termina así, allá. Esa es la parte difícil de la gira, especialmente, porque los horarios son raros, ¿no? Uno normalmente termina los conciertos tarde, en lo que atiendes a la gente, llegas al hotel, y claro, uno todavía, como bien dices, escuchas a la gente, es imposible apagarte, como digo yo, y dormir. Pero uno tiene que buscar la manera de hacerlo, porque muchas veces, que no es este caso, gracias a Dios, porque estoy aquí dos noches, pero muchas veces uno se tiene que levantar, montarse en un avión, e ir a otra ciudad, para llegar, hacer por el sonido y cantar otra vez. O sea, que es un ritmo, es un ritmo bastante loco, pero la realidad es que me encanta. Uno se queda así mirando para el techo, entonces viene y te echas para acá, y vuelves y te cambias para el otro lado, y no encuentras el sueño. Y ahora me pongo a leer los comentarios de la gente, porque viste que las redes están ahí. Sí, porque uno quiere saber, ¿le gustó a la gente? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? Para mejorar, para la próxima noche, entonces eso también como que me desvela un poco. Pero sabemos que vas a estar espectacular esas dos noches, que vas a traernos muchas sorpresas. Y hablando de sorpresas, quiero traer a un jovencito, que tú has sido inspiración en su vida, y como te comenté ahorita, llegan muchas peticiones para poder venir cuando tú estás aquí, pero pues son pocas las que podemos recibir, y ese es el caso de José, que llega esta noche a conocer a Luis Fonsi, junto con su mamá, Sandra de León. ¡Chocala ahí! José, tiene un mirado el piso esto. ¡Uy! José, estás vestido como Luis Fonsi, en serio. Tiene mi uniforme puesto. ¿Y cuántos años tú tienes, José? 14. Mira, pero te voy a decir algo, mira cómo se sienta Luis, mira cómo se sienta Luis, mira, para tirarte así para atrás el... ¿Echate cómo? ¿Echate para atrás? Échate ahí. 14 años. Pero tú lo tienes que ir para atrás, mira, mira. Este es como si fuese en tu casa. ¿Y desde qué edad, José, tú imitas a Fonsi? Sí. ¿Desde qué edad, más o menos? 8 años. ¿Desde los 8 años? Y cuando tú ves a Fonsi, ¿qué es lo primero que es? ¡Wow! Te emocionas, brincas, llamas a mami. ¿Y cuál es tu canción favorita? Toda. ¿Sí? Adiós. Luis, pero chicos, esa pregunta... Bueno, yo voy a saber, pero ¿te gustan más las románticas o las rítmicas? ¿Las rítmicas? ¿Las dos? Las dos. Ah, muy bien. Es todo, es todo. Sandra, cuando él escucha a Luis Fonsi, sale en el televisor, en la radio, en el disco. Ahora que está la promoción del concierto, escucha, mami, escucha, mami. En las tiendas, en los shopping, en el carro, en los anuncios comerciales, está todo el tiempo. En la tablet. Todo el tiempo. ¿Y ganarás ir al concierto? Eh, sí. José, ¿tú quieres ir para el concierto? Sí. Te invitas. Si te invitas, lo que tienes ahí, tú me dices. Mira, yo conozco al cantante, así que pueda que pueda hacer algo al respecto. Mira, José, aprovecha, ¿cuántas taquillas necesita? ¿Cuántas taquillas necesita? 40. ¡No, de maría! Esto está cuadrado. 40 nada más, ¿estás bien con eso? Esto está cuadrado. ¿Tú crees que te... ¿A quién tú quieres traer? Nada. ¿A quién tú quieres traer? Cuéntame. ¿A quién tú vas a llevar? Nadie. Y entonces, para esas 40 sillas, ¿qué vamos a hacer con ella? La verdad. La verdad. Pero, que es un empresario. Esto es un empresario. Pero es un empresario. Esto está divino. Tienes una foto bien chula y que quisiéramos presentársela a Fonsi. ¿Esto fue a qué edad? José Ricardo tenía tres añitos. Ese fue un in-store que yo llevé a su hermanita a la obra. Y en esa ocasión, cuando Luis Fonsi lo vio, le pidió que lo sentáramos en su falda. ¿Quién iba a decir que años después José Ricardo lo iba a estar imitando? Ha llovido un poco. Ha llovido. Ah, pero, pero, este... Yo no he visto nunca a José imitando a Fonsi. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo no sé cómo lo hace. Si lo vemos, entonces hablamos sobre esas 40 taquillas. Pero antes de eso, hay que verlo. Mira, José, ¿y sabes en cuánto las vas a vender? ¿En cuánto? Más por allá arriba. Más por allá arriba. José, ¿tú nos imitarías a Luis Fonsi? Sí. Sí, pero yo no... ¿Tienes micrófono? Sí. Pues, ven acá, ven acá. ¿Te atreves? Echa para acá, José. Vamos a... Vamos, José, yo voy a atingar. Vamos, vamos, fuerte el aplauso para José. Ven acá, José. Mírate que está el micrófono. Bueno, ¿cuál va a ser la canción? Esta. A la de la maleta. Mira, mira. Vente acá, José. Vente aquí. Ahora, con ustedes, Luis Fonsi. ¡Uh! ¡Yeah! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No! La vida es corta La vida es corta Luis, quisimos traerte esta sorpresa Sabemos de tu gran corazón Y de una madre que se ha apajado por su hijo De verdad que sí, que bonito Gracias a ustedes Para mí es un placer poder ser parte Indirectamente sin uno saberlo de la vida de ustedes Y es una bendición que la gente quiere escuchar mi canción Y que me quieras imitar también Así que cuenta con esas taquillas No sé si 40, pero te daré las que necesites Y te quiero ver cantando conmigo esa noche Gracias Gracias por haber estado con nosotros aquí Siempre nos sentimos felices O sea, se votaste Al regreso de la pausa le tenemos otra sorpresa Pero a usted también Esto es lo próximo aquí en Alexandra de Noche ¡Bravo!